Trato de entender cómo fui a caer sin comprender Que el universo es una ilusión donde nadie puede escapar Sin pensar, cómo razonar, cómo explicar que la creación es la convocción ¿Dónde nace el caos? A través, día a día camino sin encontrar explicación Día a día esperando una señal, algo real Trato de elegir un buen camino para seguir Donde la energía no tiene fin Una alternativa para no perderme en el abismo Donde el alma apaga sin sentido Donde todos piden comprensión Solo necesito saber por qué Día a día camino sin encontrar explicación Día a día esperando una señal, algo real ¡Gracias! 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 Día a día esperando una señal, algo real ¡Gracias!